Este lunes por la mañana se rendió un homenaje póstumo a Emanuel Santiago Morales, el integrante de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, caído en el cumplimiento de su deber el pasado sábado 26 de marzo en el municipio de González. El evento fue encabezado por el gobernador del estado de Egidio, Torrecantú, en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, en donde el titular de la dependencia, Jesús Martínez y Martínez, fue el encargado de darle el último adiós al elemento inactivo desde hace ocho años. Cuando un compañero fallece, es inevitable sentirnos abatidos y desmoralizados, pues sabemos que algún día dejaremos esta vida, ya que la muerte es inevitable. Hoy nos encontramos aquí reunidos para darle el último adiós a Emanuel Santiago Morales, quien fuera integrante de Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. En el lugar estuvieron presentes también sus familiares y amigos, y fue su madre adoptiva Julieta de la Cruz, quien dijo que el joven elemento dejó un gran vacío en su familia. ¿Estaba consciente que esto podía pasar? Pues sí, pero pues no esperábamos que fuera pronto a esa edad corta, pues también sus niños están muy chiquitos. ¿Cuántos integrantes de la familia tenía él? ¿Cómo...? ¿Hijos cuántos tenía él? ¿Estaba casado? Él, sí, pues tiene su primera mujer, tiene dos hijos, uno de 12 y la otra de 11, y la otra, la segunda mujer, pues tiene una bebé de un año. ¿Cuál es la edad de la policía? Eh, veintisiete años. ¿Cuánto tenía en el cargo ahí de la función? ¿En el trabajo? Sí. Pues ocho. ¿Originario de dónde? De, pues, aquí de Victoria. Cabe señalar que sobre este suceso no ha trascendido información oficial y solamente se dio a conocer que Emanuel Santiago habría caído muerto luego de que él y sus compañeros fueran emboscados en una brecha del ejido Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de González, donde tres elementos más de Fuerza Tamaulipas resultaron heridos de bala. ¡Gracias! ¡Gracias!